Y con esto nos vamos hasta Cihuatanejo Guerrero Vivo Nadie dijo que era fácil Pues unos días andas en carro Y otros días ni para el taxi Siempre lo digo y reconozco No soy monedita de oro Pero en las buenas y en las malas Nunca dejo a nadie solo Y es que la gente solamente se te arrima Cuando estás en la tarima Cuando quieren algún paro Nomás tropiezas directo Te vas pa'l suelo Y se ve luego, luego Quieres jalar de tu lado Por eso digo en este mundo Hay conocidos Porque sé que los amigos Con los dedos de una mano Y este es su amigo Jorge Piedra Siempre lo digo y reconozco No soy monedita de oro Pero en las buenas y en las malas Nunca dejo a nadie solo Y es que la gente solamente se te arrima Cuando estás en la tarima Cuando quieren algún paro Nomás tropiezas directo Te vas pa'l suelo Y se ve luego, luego Quieres jalar de tu lado Por eso digo en este mundo Hay conocidos Porque sé que los amigos Con los dedos de una mano Y se me enamoran más Por eso digo en este mundo Music Music ¡Gracias!